En este corto video, yo les voy a sugerir una forma alternativa de crear rangos dinámicos en Microsoft Excel. Una forma de crear estos rangos es usando tablas, pero el problema es que estas consumen muchos recursos y pueden hacer que el archivo de Excel se ponga lento. Una alternativa a esto es usar una fórmula, que les dejaré en la descripción del video. Esta fórmula permite crear rangos dinámicos y usa menos recursos que las tablas.